Grupo Cero Televisión ¡Buenos días! ¿Estás notando? Todo el tiempo ¿Ah, sí? Bueno, es una manera de decir ¿Cómo se dice ese verbo de Tararear? Eso es? Tararear ¿No? Aunque no abra la boca Tararear es ¿Ves? Te va a ver otro verbo Porque una cosa es cantar bajito Pero cantar bajito no es exactamente tararear En realidad es cuando no te sabes la letra. Cuando no te sabes la letra. Claro. Lo podemos buscar en el diccionario. No sabemos lo que es. Lo hace lo mejor. Por eso cantar en sordina debe ser. Cantar en sordina. Por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Contentas? Se nos ve sonrientes. Tenemos motivos. Muchos, muchos. Muchos motivos. Qué bueno que resuenen ahí las frases de la película. Eso me suena a una película. Tenemos motivos. Tengo motivos. Para ser feliz. Ojo, ojo. Tengo motivos. Por nuestra riqueza, ¿no? La riqueza que tenemos cultural. Si uno no puede ser rico, dice, por lo menos debería ser culto. Dice el aforismo. Claro, pero ¿para qué? ¿Para qué ser culto? ¿Para qué hacer ese trabajo de volverse culto? Porque es un trabajo. Bueno, pero esta es una pregunta extrema. ¿Para qué naciste? ¡No! ¡En el mundo! Sí, es verdad, es lo mismo. Para que no te engañen. Para gozar de la vida también. Para estar en el mundo. Para conseguir una amplitud. Claro, para que no te engañen. En el sentido que si solo ves una cosa. Si tienes más amplitud cultural. Es que si no, ¿cómo quedarte en tu familia, no? ¿Cómo quedarte ahí en el primer sitio? Sí, estoy muy bien ahí. Por eso estás ahí. Por eso te fuiste. Bueno, pero estoy haciendo un ejemplo. Bueno. No, que la gente se cree que tú... ¡Ay, ves con tu mamá! Bueno, es eso. ¿Otra vez sería ignorante o no? Pero yo pensaba que esa amplitud es, ¿no? Como para vivir en el mundo es darnos cuenta. Porque muchas veces la gente no soporta la actitud del otro. Porque no se da cuenta que eso es una actitud humana. Que esta es una actitud humana. Que el otro es una actitud humana. Que creo que la cultura también es eso, ¿no? Poder darse cuenta de ese abanico de actitudes de los seres humanos que nos rodean. Sí, y también la cultura produce sujetos. Que digo, que también el ser culto te hace estudiar, el leer, el estar en el mundo, en la cultura actual, te produce como sujeto culto también, ¿no? Claro. Te muestra el cambio. Tienes que renunciar a ti mismo a esas tendencias, esos impulsos, para el amor social, para estar en el mundo con los otros. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Para poner el amor social. Esa cara de la neurosis también. Claro. Que también es una riqueza. Una riqueza de alma, ¿no? Una riqueza... Sí, pero... Porque no me habéis convencido por ahora. Produce placer estético. Ajá. Es decir, que está el placer biológico, pero hay otro placer que es de la sublimación. Pero la sublimación también es ver una obra de arte, o leer un poema, o leer una novela, que hace ese viaje que se ha hecho el otro escribiéndolo, o que se ha hecho el otro haciéndolo. Hasta hacer el amor. Para mí me acuerdo, me acuerdo de un verso, una frase de Menaza, que dice... Vigín, no ha querido dar protagonismo a tu frase. No, 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 querida, no. Ahora, ahora sigo con ese vídeo. Que dice, la riqueza es la riqueza de las relaciones sociales. Es una amenaza. ¿Eh? Digamos, meterse en él, ¿no? ¿Dónde está la riqueza? ¿Qué pasa? No. Pero retomando esa frase, hay muchas personas que se sienten desdichadas porque no viven en primera persona cosas, ¿no? Y, sin embargo, con los libros, uno puede vivir esas cosas también. El amor romántico, también el amor platónico. Que el orden de la vivencia tiene muy poco significado. O un amor nuevo. Digo, no solo el que va al pasado, sino también poder conocer otros amores que los amores que te han contado tu familia o la gente que hayas conocido. Sí, descubrir, ¿vale? Descubrir un nuevo amor. Dejarte llevar por nuevos amores porque ningún amor se parece a ningún otro amor. Entonces, claro, ahí gozas de la diferencia. Porque eso que decías de que hasta hacer el amor puede ser una sublimación, pero para la persona que el aparato de sublimar lo tiene en funcionamiento, porque si está roto, por mucho que hagan el amor, ni siquiera gozan de hacer el amor. No que esté roto, sino que se reprime, ¿no? Sí, bueno, cuando está reprimido está como si no estuviera deteriorado, en el sentido de que no sé, que está desarticulado, no funciona, que hay que articularlo para ponerlo en funcionamiento. Hay que saber ofrecerle energía, ¿no? Sí. Y ordenarlo. Y ordenarlo. Y ordenarlo. Hay que puntuar. Hay que puntuar. Porque es como un aparato que estuviera así doblado, yo que sé, plegado. Entonces, hay que desplegarlo, ponerle el orden, ¿no? Los puntos donde tienen que estar. Y frases. Y frases. Alimentarlo de frases también. Que la cultura también nos viene a traer esas frases. Claro. Digo, que también cuanto más culto seas, más frases tienes y mejor te desenvuelves y más lugares puedes tocar o más relaciones sociales. Y hasta te puede servir porque antes cuando dijiste para conseguir un, yo pensaba que ibas a decir un empleo, es que hasta para eso te sirve ser culto. Sí. ¿No? Digo, que sirve para todos el culto. Para escuchar a la gente, para darte cuenta y también para poder diversificar la manera de contestar en la realidad, porque ves mucha gente que habla del mismo modo a todo el mundo, ¿no? Que no sabe a quién se dirige. Digo, al panadero, al otro y tiene el mismo tipo de… Y también para ayudarte a transformar ciertas ideas, porque uno viene con ideas desde que va aprendiendo, ¿no? Y claro, ser más culto te abre también ese mundo y… Ah, que también las posibilidades de aprender, que no siempre se aprende del mismo modo. Según cada cosa, ¿no? La entrega en el aprendizaje es diferente. Es que es tan amplio el lenguaje que reducirlo, ¿no? Porque me estaba acordando del discurso periodístico, ¿no? Digo, qué cosa con… qué represión con el lenguaje. Habiendo tantas palabras y no… Y sin embargo se dedique a una cosa de código. Te mandan la información como, ¿no? Hay la antigua teoría de la comunicación en el emisor y el receptor. Y se terminó el problema, ¿no? Como si no hubiese subjetividad puesta en juego. No, lo han automatizado. Hay una agencia y todos distribuyen y todas… Ah, también las agencias… Y además hay represión, digo, porque desde… Algunos medios, desde la dirección les vienen directivas, no puedes hablar de esto, no puedes hablar de esto, tienes que matarte aquí… Bueno, pero a veces lo tienen ellos mismos, pero… Digo, cuando ves el tele diario a la mañana, ¿cuántas noticias te dan? Entre que tienes el deporte, que te dura media hora… Sí… Las noticias del deporte, que son una de las más ricas… Después tienes el tiempo, que te dura otra media hora… Y luego los sucesos… Y después… El coronavirus… Y después tres o cuatro noticias… Dos noticias de España, si las hay… Dos noticias de España, políticas de… ¿no? Y después de los dramas… De los dramas que existen en el mundo. Sí… Y hay muy poco… Y en España, que yo estoy mirando así tres televisiones a la mañana para estar… Y las otras televisiones fuera de España te dan una información… No digo que la calidad de la información esté mejor y no esté dirigida y hable en contra de… De tal o de tal otro… Pero por lo menos te hablan de un montón de otros países… Porque aquí… Es que no… Existe Venezuela una temporada, existe Chile una temporada, existe… Puntualmente… Que además se espera en la noticia, luego no sabes cómo acaba la noticia… O cómo va a eso… Pero son noticias para infundir terror… Para que digan… Nosotros estamos mejor… Mira ellos cómo están… ¿No? Así que quédate tú tranquilo… No te muevas… No te quejes… No hagas nada… España va bien… Opa… Bueno… No… Pero digo que ahora hay como una mejora… Pero todavía no se ve… Hay que esperar a ver si… Si algo mejora realmente con el nuevo gobierno… Bueno… Después está la información paralela… ¿No? Lo que cubren las redes sociales… Que esta semana fue viral lo de… Los versos… De Miguel Hernández… Eso estuvo bien… Eso estuvo genial… La interpretación… Que hizo amenaza… Que estaba aconsejado por la izquierda… Los versos… Los versos… Hasta ahora… Que estaba aconsejado por la izquierda… Claro… Qué bueno… Claro… Son las fisuras… ¿No? Los eslabones débiles del capitalismo… Claro… Eso es interesante… Eso es muy interesante… Poder darse cuenta que no hay que chutar ahí… Donde está cerrado… Donde no podemos entrar… Pero… Ir trabajando en esa… Sí… En la medida que nos dejan… Porque también censuran en Facebook… ¿No? Digo… Hay una censura… Sí… Qué fuerte… Upa… Es decir… Que hay una persona de… Hay personas… Hay ataques… Hay una persona de denuncias… Facebook… Es conocido… Sí… Con las noticias de Argentina… Era… Favorecía… Al macrismo… Y censuró… Pero ellos… Podemos pensar que Macri lo compró… O algo así… Que se piensa… Como… Seguimos por él… Paga… Algo haría Macri… Con todo ese dinero… Que obtuvo… Ilícitamente… Y que no se sabe dónde está… Claro… Y eso es lo que… Es convivencia… Con… Sus amigas… Entre los dos… Hicieron la estafa… ¿Eh? Porque fue para cubrir… Este… La evasión de dinero… Todo eso… Se evadió… El 75% del dinero… Se… El 75%… Ahora dicen que se… Que se exilia… Va… Que se exilia… Tendrían que… Que hacerle juicio… Todavía no salió… Pero dice que se viene a Suiza… Presidente de la FIFA… Lo querían nombrar… No pasó… No pasó… No pasó… Vamos… Es que me parece el colmo… Increíble… No… Tienen que colocar… La puerta giratoria… La puerta giratoria… Va a seguir en otro lugar… Pero yo me planteaba… Escuchaba un programa de RT Actualidad… Que es otra televisión… También un poco alternativa… Y donde también hay… Debates… Diferentes… A los que escuchamos… En… Las televisiones normales… Y hablaban un poco… De… De México… De… De la política… Y la inteligencia… Del… De nuevo presidente… Evidentemente… Muy en relación con Estados Unidos… ¿No? Y como que hay unos… Hilos… Donde la… Me hizo reflexionar eso… De que las políticas nacionales… Que están muy limitadas… Ya que estamos en un mercado global… Que… Maneja… El orden del dinero… Es muy difícil un estado… Intervenir… En ciertas leyes… O normas… Que regulen… Por ejemplo… Eso… Ahora… El gasto… Para viajar… Es… Es muy elevado… Los hoteles han subido mucho… Los apartamentos turísticos… El aumento de los alquileres… Es decir… Hay una serie de… De cosas… Que encarecen la vida de los ciudadanos… Pero… Es que está hecho… En ese… En ese sistema global… Yo creo que… Ni se le permite… Desde la comunidad europea… O la comunidad internacional… Ni se permite… Que un gobierno… Puede intervenir en eso… No… No… Porque mira cómo hace Estados Unidos… Si no hace esto… Como yo quiero… Te bloqueo con un impuesto… No sé qué… No… Porque pienso que… En Argentina… Con Fernández… Digo… Que te voy a ver… Aunque él quiera… Meterlo en la cárcel… Por lo menos… A Macri… Hay intereses… Que dice… Mira… Si te metes con esto… Nosotros te pegamos ahí… Y no tienes ninguna libertad… Es fuerte… Lo que pasa es que… Como no se le juzgue… Después… De este gobierno… Viene otro gobierno… Otra vez… Vuelve otra vez… Y es peor… Todavía peor… Pero es que… Se vuelve a hacer las mismas cosas… Y peores… Es que es un sistema… Que ya no es de países… Cómo roban a los países… Pero… Tampoco te fías de la justicia… Porque mira lo que pasó en Brasil… Viene un juez… Que se penaliza… Por no se que… Lo que descubres… Que más adelante… No es cierto… Sí… Pero ya que… Ya han estado dos años… No confías en la justicia… No… Porque… A Evo… Se le impide… Bueno… A Correa también… Se le ha impedido presentarse… A las elecciones… Y se ha tenido que ir a otro país… Y ahora… No… Y ahora está judicialmente… Luchando… Frente… No… A denuncias falsas… Pero claro… Mientras… Una cosa y otra… A Evo… Ya le han dicho… Que no se puede presentar… Y luego acusan a Venezuela… De dictadura… Y eso… Y eso… ¿Qué es? Es que… Es que la verdad… No importa… Es que da igual… Aunque te lo diga… En la noticia siguiente… Es que da igual… Ponen una cosa… Esa confusión también que hacen… Te ponen una cosa… Y te dicen… Venezuela… Dictador… Y después te dice… Lo que hacen con Evo… Y ahí no se llama dictadura… Y así… Entonces en la cabeza… Te dice… Pero como… Es una dictadura mundial… Es una dictadura mundial… La que tienen ellos… Bueno… Pero que también… Habría que denunciar mucho… Ahí los medios… ¿No? Porque los medios… Son participantes… Y además… Por salarios de mierda… Porque realmente… Son los pequeños obreros… Porque si… Dicen… Bueno… Pero el tipo se está enriqueciendo… Bueno… No que sea una… Pero digo… Por lo menos… Pero… ¿Qué para una mierda? Entonces… ¿Participan en eso? Son chupaculos… Digo… Algunos cobran bastante… Depende de qué medios… Bueno… Y en qué lugar estén del medio… Sí… Pero son los… Los cuatro de arriba… Los periodistas… Y todos… Sí… Los de programa… Que se censuran… Se autocensuran… Para no ir en contra de ellos… O sea… Que les… Despidan… Eso… Terminan… Terminan pensando… Como el medio en el cual trabajan… Claro… Al final… Es que no… Es que no… Pero retomando lo de la cultura… Me parece que también la cultura sigue estando viva… Como pasó con lo de Emil Hernández… Aunque tú intentes reprimirlo… Siempre va a haber una fuerza… Que va a surgir… No se puede… No se puede… Que no la puedes parar… No se puede… No se puede… A Miguel Hernández no lo pueden matar… Lo mataron… Lo dejaron… Físicamente… Físicamente… Pero su poesía no la pueden matar… Y cuanto más intenten reprimirla… Con más fuerza… Pero igual que la cultura de la creación… La que realmente transforma… Porque hay una cultura que te transmite en los estados… Que es el de los museos… El que no puede hacer nada… Pero luego hay otra… Que realmente se genera… En los grupos… Por ejemplo… Un grupo cero… Y que va a estar ahí viva… Y que se va a ir generando… Y va a producir fuerza… Hay libros… Que quemen los libros… Quedan libros… O sea… Que es que… Ahora… Pero claro… Son ciclos también… Porque… Depende quién… Tome el poder… Permite ciertas cosas… Y reprime otras… Ahora en Argentina… Por ejemplo… Las escuelas van a hacer un programa… Para… Incentivar la poesía… Porque dicen que… Es… La posibilidad… De que… Haya… Otro… Desarrollo… Del pensamiento… Claro… Claro… Pero claro… Es este gobierno… Después viene otro gobierno… Y… 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 Y aquí… Pero aquí… Estamos lejos de eso… Todavía… Aunque haya un gobierno ahora… Progresista… Y tal… No… No se plantea lo de… Vamos a poner… Poesía en todos los colegios… Vamos a incentivar la poesía… Que sería la única… Es la única manera… Sí… Pero acuérdate lo que decía… Pedro… Que ya lo traje el otro día… Porque… Que lo escuché… Y dije… Claro… Que es… Que él decía… Claro… Pero… Digo… Incentivar la poesía… Es otra cosa… Bueno… Pero habría que mandar poetas a las escuelas… Entonces… No poesía… Poetas en las escuelas… Bueno… Pero qué… Poner un libro de Lorca… Poner un libro de Machado… Poner un libro… Es poeta… Es poeta… Bueno… Sí… Claro… Que… Que puedan presentar un poeta… Eso estaría bien… Bueno… Hay que decir… Que nuestro programa… Poesía más poesía… Es uno de los programas… Están más vistos en Grupo Cero Televisión… Tienen como… Con mucha facilidad… Llegan a las… Los mil visionados… Mil visionados… Está más visto que este programa… Y que otros… Y que realmente… Se ve que en muy poco tiempo… Se llega a… Que tenemos un público… Que nos va a ver con regularidad… Un programa de mucha calidad… Digo… En el sentido de que… Reúne… En una hora y pico… Te reúne la biografía… Una buena selección de poemas… Y así… De uno… De otro poeta… Otro poeta… Otro poeta… Una enciclopedia… ¿No? Está muy bien… Te va mostrando… Como en los talleres… Se producen… Gente… No… Escritura… Sí… Que la poesía… Puede… Puede beneficiarse de ella… Cualquier ser humano… Claro… Que sepa leer y escribir… Y aún sin saberlo… Porque también es una manera… Frente a la vida… Claro… Que también si lees poesía… Y aunque no sepa leer y escribir… Se va a beneficiar en eso… ¿No? Eso es verdad… ¿No? Porque es vivir poéticamente… Claro… Ahí lo dicen los poetas… ¿No? Sí… No solamente es la escritura de la poesía… Sino es la vida… Es la vida también… Vivir poéticamente… Que sería con algo de creación… Sí… Metaforizando… Claro… 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 Y una cosa del amor… Al otro… ¿No? También tiene la poesía… Claro… Sí… Tiene efectos… ¿Os acordáis cuando fuimos a la residencia de mayores… Con el espectáculo… Los efectos que se producían… De mayores que estaban… De esos días… Prácticamente… Y empezaron a abrir los ojos… A moverse… A… No… Había la gente y caminaba mejor… Claro… Estaba más contenta… Un ser humano… Y después un enfermo… Pero primero… Después un viejo… Pero primero un ser humano… Claro… Es que habría que llevar la poesía a los hospitales… Claro… Sí… Te ayuda a producir también otra vida… ¿No? Como tiene el Imaginar Universal… Bueno… Ahora llevan payasos… Y cosas así… Música… El otro día en el hospital… Yo me la quedé con un concierto… En los hospitales de niños… Sí… Instituyeron… La figura del payaso… Sí… Entonces en la internación… Tienen… Un día… El payaso… Está lindo… Pero yo no sé si no sería más beneficioso leerles poesía a los niños… Sí… Claro… Un poco… Esa inteligencia… Es que también es eso… Es que también es eso… Claro… Como dice Vanessa… Si les haces inteligentes… Si les empiezas a educar… Luego tienes que seguir educándoles… Y eso claro… Al Estado le cuesta un montón… Entonces prefiere casi… De mi lucha… Pero bueno… También dice que… Porque después… No… Se vuelven… Se vuelven… En contra tuyo… Además… Cuando le das… Le das educación… Empiezan a ver… Todo lo… Que no va en los gobiernos… Lo que no sé qué… Que no tienen por qué someterse… Que a ver si se levantan un poco… Que otros también se hagan inteligentes… Claro… Es decir… Claro… Se te va todo de la mano… No… Porque ves eso… Esa cultura… Que a mí me parece que es interesante… En el sentido de poder aceptar que… Que claro… Que los gobiernos no tienen ningún interés… Que no les interesa… Que el pueblo se haga… Y que a veces cuando lo hacen… No… Me acuerdo ese… Ese gobierno ruso… Hay un… Un zar… Que quiso dar un poco de cultura… No me acuerdo qué autor había presentado… Pero bueno… Que quiso dar un poco de cultura… Y cuando vio que el pueblo ahí… ¡Bum! Represión… Represión total… Claro… Digo que también hay… Hay familias que culturizan a sus hijos… Y no se vuelven contra la familia… Digo… Será porque funciona… Que no es que… Porque de escultura… Se te revuelven… Es que funcionan las cosas mal… Y cuando uno puede mirar diferente… Se da cuenta… Pero es la idea rara… Que se está… Ahora… También… Tiltando un poco… En la sociedad… Con lo del pimparental… Que quieren controlar… Lo que… Se adoctrina en el colegio… Lo que no… Y claro… Como quieren imbuirlo en su propio pensamiento… Porque tienen miedo… Religión… De que… Se despeguen de la familia… Pero con mentiras… Además… Claro… No es que atiman en… En insultar a los maestros… En decir que son perversos… Los maestros… Y que solo quieren formar homosexuales… Es que… Es que… Es una barbaridad… Se inventan datos… Y si hablan de los chavales… Que ya lo están… Ellos dicen que… Que están encantados… Que están aprendiendo un montón de cosas… Que… Digo… No están asustados… No quieren ser todos homosexuales… Digo que también… No… Lo que pasa es que hay muchos padres neuróticos… Bueno… Que en lugar de apoyar la labor de los profesores… Se van a pelear con los profesores… Claro… Entrevistas 2002… Que acababa de publicar… Sí… Que remandamos a todos… Los… Los… Los telespectadores… Muy interesante… Dice que cuando… Eh… Un maestro empieza a formar… Bueno… El educando… El aprendiz… Empieza a crecer… Hay un momento de estupidez… Hay un momento que se hace estúpido… Que le hace creer al… Que está educando al maestro… Que… Que… Que no ha tenido… No tendría que haberlo hecho… Porque se vuelve como estúpido… Pero que hay que tolerar también eso… Para que… Que siga creciendo… Como lo del periodo de latencia ese… De… De la etapa… Sexual del niño… No… Bueno… Pero es una resistencia del crecimiento… No… Claro… Porque… La envidia al maestro… Claro… La envidia al maestro… ¿No? Y que no sabes por dónde va a tirar… Porque se puede quedar en esa… En ese momento… Y que no… No… Pasar a otro… O… Solamente es pasajero… ¿No? Que es… Claro… Pero… Como si fuese una prosa… Lo de los 73… Sí… El poema… Sí… Es… Medio prosa… ¿No? Pero me gustó… Bueno… Me gustó… Todo… 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 Pero el final… Cuando… Digo… Que quiero recalcar ahí… Lo del final… Cuando dice que ella quiere seguir viva… Para ver si… Tiene que… Nuestro trabajo… Tiene una ilusión… Que… Haya… Beneficios sociales… Que se pueda ver algunas… ¿No? Algún destello… Por ahí… Por allá… Para poder ver que… Algo florece… ¿No? Sí… La justicia… El amado… ¡Qué bueno! Cuando Macri estará en la cárcel… Poder morir tranquila… Bueno… Acá… No hubo… No hubo sanción… Tampoco… No… No hubo juicio de guerra… No hubo… No… Durante toda la dictadura… Que fueron 40 años… Y… ¿No? Calladito la boca… Que… No ha pasado nada… Durante toda la dictadura… Y durante toda la democracia… Que fueron otros 40 años… Y no ha pasado nada… Pero… Tenemos que darnos cuenta… Que aunque se haga juicio… Hay un dictador en cada uno… Bueno… Pero ya… Que juzguen al… Al Billy… Al torturador… ¿No? Que es lo que se está planteando ahora… Que juzguen a ese… Ya te hace juzgar tu torturador… Es decir… Sí… Es que si no se juzga… Vale todo… Vale todo… Es lo mismo tu torturador… Que tu… Masoquista… Que… No… Cuando hay juicio… Es tu ladrón… Tu torturador… No… Porque la sociedad está… Perversa… Claro… Por eso tiene que haber juicio… A ver puntuación… La ley… Sí… Pero para todo… Para todo… No solo para una cosa… Claro… Pero no lo hay… No lo hay… Si… El perverso está bien empleado ahí… Porque es como… Lo que pasó… No pasó… Cómo… No hay consecuencias… Bueno… Sabe qué pasó… Pero… El perverso lo sabe… Pero… Se lo salta… Saben… 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 Pero no… Reniegan… Bueno… Los locos ya lo… Cambian todo… No… Y también esa idea que se tiene del tiempo… Porque parece que es como una cosa del pasado… Pero en el inconsciente no hay tiempo… Es que… Eso hay… Barran los versos de Miguel Hernández… Hoy… Claro… O sea… Es que no nos lo podríamos creer… Pero… ¿Por qué lo habrán hecho? ¿Por qué lo hicieron? Es revancha… Como le sacaron a Franco… Claro… De las calles… De las… Yo te hago esto otro… Es un poeta… Son así… Son bestias… Contra uno… Bueno… Para ellos… Es más… Más importante Franco… Que Hernández… Pero es que es ideología… Porque habla… O sea… Ideología… Que Miguel Hernández te habla también de los presos… De las guerras… De las guerras… No… Te habla de ese… De donde él luchaba… Desde el Partido Republicano… Entonces… Claro… Es como ir en contra de esa idea franquista… ¿No? Que aún… Sí… Pero un poeta va más allá… Además… O sea… Sí… Él defendía… Pero… Es como que habla de la humanidad… ¿No? Claro… Pero por eso… En contra de… De sistemas políticos… Que… Que callan a la persona… Que le pisa… Que… No quieren que se desarrolle… Que trabaje… Que… Que sea un… Que también… Es de todos… Eso de que no querer desarrollarse… No querer crecer… No querer trabajar… No querer… Entonces… No se sabe… Porque es un trabajo de cada día… No… Porque yo ya lo superé… No… Si dejas de hacer lo que… No… Ayer… Carmen hablaba de la función… Y de mantenerse en la función… Si dejas de hacer… El título… No sirve… Es lo que uno haga… Claro… Y además la ley… No solamente es a nivel general… Es en cada grupo… ¿No? En nuestro grupo… Quien no cumple la ley… No es grupal… Está fuera del grupo… Aunque digas… Soy del grupo… Aunque te persigamos… Y aunque te persigamos… Es que no sirve de nada… Si no cumple la ley… No es grupal… No… Es en… Es en cada… Es que no se beneficia, ¿no? De lo que es ser grupal, ¿no? Que el beneficio es el ejercicio de la función… Claro… Porque es el trabajo… El trabajo es lo que te da el beneficio… No te lo puedas… Y luego te aprovechas de que… Tu trabajo… Tu trabajo… Tu trabajo… Tu trabajo… Me benefician también a mí… Por ser grupal… Porque ser grupal no es hacerse una foto grupal… No… Yo de lo grupal… Porque… Lo grupal, ¿no? Porque no fue Miguel Hernández solo… Fueron… Como… Las… Las trece rosas… Una mujer… Ah… Que ha sacado una también, ¿no? La que presentamos… Rosa Chacelo… Rosa Chacelo… Sí… Cuatrocientos y pico… Nombres de desaparecidos… En la… En la placa esa… Sí… De asesinados en… En la guerra… Sí… Sí… Que quiere volver a escribir la historia… Entonces borra ahí… Dicen que son… Que… Que las trece rosas eran violadoras… Sí… Eran torturadoras… Y se inventan… Y que da igual lo que digan los papeles del franquismo… Donde dicen por qué la juzgaron y por qué la mataron… No… No… Él tiene la verdad… Él tiene la verdad… Su palabra vale… Que son verdaderos… Es que hay que escribir… Hay que escribir… Porque si no… Cualquiera dice cualquier cosa… Y ahí se queda… Claro… No importa… Claro… Por eso… La generación del 27… Tiene un valor… Pero están en el gobierno… Eso es lo asombroso… Exacto… Qué ignorancia en el gobierno… No… Y verbo esa gente… Porque Madrid… Los votó… Los votó… Madrid los votó… Y en Andalucía… Y en Andalucía… Y en Andalucía… Y en Andalucía… Es peor todavía… Es fuerte… Es peor… Que el otro día nos contaban la historia de las mujeres en Andalucía… Antes de ir en la guerra civil… Que… Que la extrema derecha… Les amenazó… Y ya verán las mujeres… En Málaga… ¿No? En concreto… Y que se fueron las mujeres con los niños… Y las… Y las… En el camino… Los dispararon… Y mataron a… Miles de personas… Qué verdad… Muy fuerte… Qué verdad… Y ahora en los carnavales de Cádiz… Sí… Ha habido un montón de letras… De protesta… De protesta… Contra el fascismo… Contra el emocionante… Que te ponen los pelos de punta a ver esa fuerza del carnaval contra… Porque claro… Cádiz es un reducto… Ahí… Se mantiene… Se mantiene la resistencia… ¿No? De Andalucía… Sí… Además que el… Que el partido político que hay en Cádiz… Bueno… Es de… De Kichi… De Kichi… Que es también de Podemos… Sí… De la otra parte… Claro… Ahí pues sostiene un poco ese… Ese discurso también… Porque… Si no… Si no vemos que… Que estamos haciendo los presupuestos del Estado… Para los antiabortistas… Para… Incluso… Los toros… La caza… Son como cosas que tú dices… Es que vamos a volver 40 años antes… Pues claro… Han retirado incluso presupuestos que había destinado… A pisos para mujeres que habían sido maltratadas… Necesitaban… Como una salida… Más para insertarse en el mundo… ¿No? Pues han retirado presupuestos… Y lo están dedicando a… A cosas que no son de urgencia social… Que no estamos sin valorar si los toros les gustan o no les gustan… Sino que estamos valorando situaciones sociales de urgencia… Que… Que no se están respondiendo adecuadamente… A esas cosas… Los hospitales… Que hay… Hay cierres de plantas de hospitales… Sí… De ginecología… Lo que pasa es que… Las personas con dinero no van a esos hospitales… Claro… Van a clínicas privadas… O viajan a Madrid… O viajan… Es una falta de solidaridad… ¿No? Es también pensar que… Que ayudar a las personas más desfavorecidas… Es como incentivar la pobreza… Incentivar a los vagos… Sí… Como lo que se piensa de… Claro… Pero también… Hoy en ese programa… Es un chiringuito… En ese programa de política de México… Que hablaban de cierta alternancia… Y decían que la política actual de López Obrador era… Dicen que era muy inteligente… Porque estaba haciendo políticas sociales… Pero sin hacer lo que normalmente hacían los que… ¿No? Los que aumentaban impuestos para políticas sociales, etc. Y que en general se genera una alternancia… Porque claro… Con esa idea de… Estamos incentivando… A los que no quieren trabajar… A los vagos y tal… Y eso afecta a los mercados… O eso afecta a la producción económica de un país… Y con la idea de… Otro tipo de… ¿No? Partidos más liberales… En los cuales… Se incentiva que… ¿No? El… 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 El apoyo a las empresas… O el apoyo a la producción… Pero no… No tanto a… A la producción de trabajo para… Para todos… O de esas medidas de… Sociales de educación y salud para todos… ¿No? Como que no piensan… Que eso va a producir… Al fin y al cabo… Que la gente pueda insertarse en la sociedad… Y pueda… Participar… Pagando impuestos… Y participar… Como consumidores… Es un… Claro… Es un recorrido más amplio… Pero que se tiene que tener en cuenta… Porque la mayoría de la población… Está en… En riesgo de pobreza… Si no está en la pobreza… ¿No? Están en condiciones malas de vida… Sí… La ONU… Bueno… Ha hecho ese informe… Ha hecho ese informe… Denunció la situación aquí… Claro… Es que claro… Si no inviertes en salud… En educación… Que… Que población… Y además… Darte cuenta… Que no es que antes de la crisis… Como observamos… Estábamos viviendo… Y que no había pobreza… Y todo eso… Pero claro… Con un poco de crisis… Y ya vamos matando un montón de gente… Claro… Que fue a durar… Es que es un pensamiento muy… Este… Racista… ¿No? Porque quieren eliminar… Que a los pobres… Los quieren matar… La Beto no me gusta… Hay honor a miseria… Y por qué no hacen planes sociales… Para erradicar las villas miserias… La pobreza… Porque eso supone la redistribución de la riqueza… Bueno… Claro… Pero es transmitir la idea… Que quien nace en un determinado… Estatus de la sociedad… Como que es así… Porque es un vago… Porque… No ha generado… Ese desarrollo… Económico… Porque no… No quiere… Como no quiere… No trabaja… Y ya… Todo el mundo es así… Porque si volvemos al principio del programa… Que hablábamos… De la importancia de la cultura… En otros momentos históricos… Cultos… Eran los… Los clérigos… O las personas de… ¿No? De las órdenes religiosas… Que se dedicaban a la vida contemplativa… O las personas adineradas… Que no tenían que trabajar… Entonces se dedicaban a ilustrarse… Pero la gente normal… Tenía que comer… Sobrevivir… ¿No? Afortunadamente… Nuestras condiciones de vida han mejorado… Y nos permite… Pues eso… A acceder a… A la lectura… A acceder a la escuela… A acceder… A lugares que fuera de esos estados… Eh… De formación establecidos… Nos permitan… Alimentarnos… Para formarnos… A internet… Que también internet… Si uno lo utiliza bien… Es una fuente de riqueza… Impresionante… Puedes acceder a… A todo… ¿No? Por eso… Es gratis… Es gratis… Te conectas en una biblioteca más… Y puedes acceder… Y… Y… Culturizarte… Es impresionante… Entonces… Sí… Animar a todo el mundo a eso… A… Por eso digo… La cultura no se puede reprimir… Siempre sale por algún lado… Por algún sitio… Siempre hay que sube… Que comparte… Claro… Que hace… Que… Pulsa… Pulsa… Y va a buscar los caminos… Claro… 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 Viva Televisión Grupo Cero… Viva Televisión Grupo Cero… Viva… Que no tiene ni siquiera publicidad… Es una… Viva Televisión Grupo Cero… Bueno… Pero… Es verdad… Que no hay cortes de publicidad… 24 horas de emisión… Todos los días del año… Así que… Muy bien… Y ahora con nuevo programa… Próximamente… El día… 4 de marzo… Después de éste… Después de éste… Hay que quedarse en antena… Porque las… 10 y media… El 4 de marzo… ¿No? Estreno… Hoy… Hoy… ¿Se estrena? Sí… Hoy… Hoy… Después de ese programa… Venga… Venga… Vamos… Se vayan… El mejor programa… De Grupo Cero Televisión… Estrenamos… ¿Cuál es el programa? El Tango y Yo… Tango de Ayer y Deciencio… Qué bueno… Que se recupere ahí esa… Cultura para todos… Qué bueno… Muy bien… Muy bien… Bueno… Seguimos… 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 Un buen día… Pásanlo bien… Y hasta el próximo… La próxima vez… Adiós… Chao. Chao. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad.